Escucha mi ruego, por favor. Escucha. Escucha. ¡Vamos! ¡Vamos! En usted está ayudar a su hijo a nacer. ¡Vamos! ¡Vamos, señora! ¡Con fuerza! ¡No puedo! ¡No puedo más! ¡Vamos! Vanessa. 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 Doctor, doctor, las cifras tensionales tienden a bajar, ¿eh? Vanessa. A Vanessa y a su hijo no les puede pasar nada malo. Diosito y la Virgencita de Guadalupe los van a ayudar a proteger. Ojalá sea así, muchacho. Ojalá tus ruegos sean oídos en el cielo. Chema. ¿Tú aquí? Al terminar mi terapia, íbamos para la salida, cuando vi de casualidad a la doña Andrea. Tengo miedo, Sandra. Miedo de lo que le pueda pasar a Vanessa. Yo también, Chema. Yo también tengo mucho miedo. Mucho miedo. Vamos, señora, usted puede. Tiene que luchar. Tiene que ayudarme a traer a su hijo al mundo. Olabora con el doctor, Vanessa. Ayuda, será tu hijito. ¿Qué hubo, Omar? ¿Me trajo el cheque? Espero que sea el último. No, 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 no. Nada de eso. Faltan muchos cheques más. Es mejor que no se niegue a dármelos. Ni se atreva a traicionarme. Porque le repito lo mismo. Lo denuncio como el asesino de Rosana Valverde. Fue muy bonito el concierto de Enrique, ¿no? Y qué amable se portó conmigo. Sí, la verdad es que Enrique es muy simpático y canta muy bien. Sí. Pero a mí no me tocó camiseta, mi amor. Se acabó la magia de... de estas cortas horas de amor. Y tenemos que regresar a México. Ay, no quisiera volver a la realidad. Ni yo. Pero tenemos muchos problemas que hay que resolver. Deseo recuperar el cariño de mi hijo. Quiero explicarle cómo sucedieron las cosas. Tengo que encontrar a la niña, en fin. Hay tantas cosas que hacer. Mi amor, lo más importante es que estamos juntos. Juntos y esta vez para siempre. Dándonos apoyo mutuamente. Y todos los problemas, por grandes que sean, serán pequeñitos. Te quiero. Estaba esperando. ¿A mí para qué? Para exigirte que te apartes de Mimi. Para exigirte que te alejes de mi esposa. Qué bonita familia. Qué buena onda. Si aquí están todos reunidos. La neta es que no creo que yo haga falta. Resulta que vengo a interesarme por la salud de mi mujercita. Y me encuentro a su dulce mamacita, la licenciada Luján. A la abuelita llorona de las películas. A Leonel, el verdadero padre del hijo de la Vanessa. A su eterno enamorado, el Chema. Y para rematar la cirquera, solo falta a la dulce Marisol para tomar la foto del recuerdo. ¡Cínico! Nunca más se atreva a pegarme, licenciada. Nunca más o me olvido de que es usted una mujer. Y soy capaz de cualquier cosa. ¡No te atrevas a tocarla, Mario! Ya bastante daño me hiciste a mí y a mis padres separándome de ellos. No te atrevas a seguir hiriendo a los que te robaron. Miren al escuincle. Ya se le olvidó que fui como un padre para él. Ya se atreve a amenazarme. Usted es un canalla. Es mejor que se vaya por las buenas de aquí. Me olvido que estamos en una clínica y los saco a golpes, desgraciado. Atrévete, escuincle baboso. Por favor, Leonel. En este momento no. Que se largue. Que se vaya de aquí. ¡Lárgate! Pues no se me pega la gana. En esta clínica está mi mujercita. Y yo me siento muy angustiado por su estado de salud. Así que me quedo. No puedo. No tengo fuerza. No puedo. Tiene que poder, señora. La vida de su hijo está en juego. Ya le dije que la vida de mi hijo. No me importa. Solo me importa, mi hijo. Solo me importa. No hables así, Vanessa. Échale ganas. Es tu hijo. Es sangre de tu sangre. No puedo. Ay, rompo. Mi mí es mi esposa y no te quiero ver cerca de ella. La verdad es que eres el tipo más descarado y cínico que he conocido en toda mi vida. Abandonas a mi mí por muchos años. Y ahora vienes a exigir derechos que no tienes. ¿Ni quién eres tú para decirme esas cosas, eh? No te atrevas a empujarme otra vez, eh. Me canso que sí. Cuídame a Chacho. Ay, se van a matar, eh. Esto es todo el barrio. No se vele por mí, por favor. Raimunda, no seas inquieto. No se están peleando por ti. Se están peleando por mi mí. Órale. Te invito a la calle a darnos de golpe. Ay, se van a matar. Podemos hacerlo aquí mismo. No te hagas. Órale. Órale, voy. ¿Dónde va? Voy a enseñarte a respetar a las mujeres casadas. Y yo voy a enseñarte que me vino a dar mucho. ¡Toma, abusador! No, oigan, señora. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me pega? ¡Nada de señora! ¡Señorita! Y no por falta de ganas, sino de oportunidades. Si le pego es por abusivo, fíjese. ¿Cómo se atreve a abandonar a Mimi? Y ahora que ella empieza a rehacer su vida, es capaz de presentarse aquí y exigir derechos que ya perdió. ¡Es cierto! ¡Dale otro escobazo de falta! ¡La señora! ¡Señora, espérate! ¿Por qué le pega a mi hijo, va? Porque su hijo es un aprovechado y le quería pegar a mi Larry. En esta vecindad todos están bien locos, mamá. Ya estuvo bien, mijo. Vámonos. Si eres gente educada. Sí, mimi. Tú y yo estamos centrados. Larry, aquí te espero. ¿Eh? Cuando quieras y donde quieras. Aquí también te va a estar esperando mi escoba, niño. Por vayas y volando. Ni que escoba, ni que nada. Me encantan los hombres valientes como usted, Larry. Vamos, Vanessa, vamos. Un último esfuerzo. Ya viene el niño. Ya viene. Tú puedes, Vanessa. Tú puedes, no desmayes. Ánimo, ya se asuma la cabecita. Ahí viene, ya viene. Fuerte, fuerte. Puje fuerte. Sí, gracias. Por favor, no se olvide de pasarle el mensaje a la señora Marisol. Se lo encargo mucho. Muchas gracias. Pues la neta, que ya me aburrí de esta espera. Parece que por fin la Vanessa se decide heredarme todo. No dejen de avisarme con tiempo para pedirle a la sirvienta que me planche mi traje negro. Nos vemos, ¿eh? Que se diviertan. Este tipo es un desalmado. Es que no lo soporto, mamá. Yo no puedo soportar que ese taxista me haya robado el amor de mi esposa. Es que no está bien eso de querer darse de golpes, hijo. Ay, no llegué a tocarlo. Todos los vecinos se pusieron de su parte. Yo también me hubiera puesto de parte de Larry, mamá. Pues sí, mi hijo. Aunque te me enojes, pero pues es la verdad. Larry es un buen muchacho. Se ha portado muy bien con Mimi. La quiere a la buena, hijo. En cambio, abandonaste. Pero fue para superarme. Para poderle ofrecer a ella y a usted un futuro mejor. Fueron demasiados años, hijo. Demasiados años. El amor no se puede descuidar así. Aunque te lastime lo que voy a decirte. Si yo fuera Mimi, mi hijo, quedaría con el amor de Larry. Marisol, José Andrés. Ya se retacharon pa' México. Sí, así es, Gelatina. Ya estamos aquí. ¿Y qué onda con la piojito? ¿Lograron recuperarla? ¿Se la quitaron a la vieja horrible de la abuela? Esa señora se burló de nosotros. Nunca fue a Monterrey. Marisol y yo nos imaginamos que debe estar escondida aquí en el Distrito Federal. Ay, qué bárbaro. Marisol. Marisol, qué sorpresa encontrármela aquí. Yo la hacía en Monterrey. Diosito la hizo regresar. ¿Y por qué lo dice, doña Romanda? ¿Por qué está tan agitada? Mire, yo estaba en la farmacia de don Cástulo comprando... Bueno, no importa qué estaba comprando. Y de repente llamaron por teléfono desde la clínica donde chambean usted y la Mimi. Ajá. Bueno, ¿y qué dijeron? Que su hija Vanessa está dando a luz. Y que tanto ella como la inocente criaturita se encuentran entre la vida y la muerte. ¡Ya viene Vanessa! ¡Ya prácticamente su hijo está aquí! Estas inflamaciones... Antes no las tenía. Esta espera interminable ni me va a volver loca. No puedo más. Yo estoy igual, Sandra. Marisol. Sandra. Te llame un recado. Sí. Sí, sí. Señora. Hijo. Hay tantas cosas que tenemos que aclarar. Pero lo haremos cuando pase todo esto. Bueno, ¿y cómo está Vanessa? Es verdad que su vida y la del niño están en peligro. Sí, Marisol. Es verdad. El caso se publicó ya mucho, Marisol. Vanessa lleva muchas horas en el quirófano. Y no sabemos si va a sobrevivir ella o el niño. Ya tengo a la carreturita, Vanessa. Vamos, un último esfuerzo. ¡Casi! ¡Duro! Hago un último esfuerzo, señora, duro. Es una niña. ¡Es una niña! Vanesa, no. No te puedes morir. ¡Vanesa! 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 ¡Vanesa reacciona! ¡No puedes estar muerta! ¡No le causas más dolor a mi amigocha, por favor! ¡Vanesa! ¡Está muerta, doctora! ¡Está muerta! ¡Dígame! ¡Dígame, por favor! ¡Está muerta! ¡Dígame! ¡Vanesa! Ya no puedo más con esta angustia. Me voy a cambiar de ropa para poder entrar a verla. Marisol, por favor. Avísame si sabes algo, por favor, avísame. Sí, sí, así lo haré. Despreocúpate. Gracias. Hay que tomar las cosas con calma. Ya verán que Vanesa y su hijo van a estar bien. ¡Dígame! ¡Dígame, doctor! ¿Está muerta? ¡Dígame! No, por el esfuerzo realizado se debilitó mucho. Se recuperará. Pues ya me voy para el hotel, mamá. Que Dios te lleve, mi hijo. Ya que te sacara de tristeza, ¿eh? Ah, pues como quiere que me sienta. Regresé a México con la esperanza de recuperar a mi esposa y poderle ofrecer lo mejor de esta vida, ahora que soy rico. Ya ve. Llego aquí y me la encuentro enamorada de otra. Ay, mi hijo. Algunas veces en la vida cometemos errores que luego los pagamos muy caros. Nunca debiste abandonar a Mimi. Y si lo que querías era superarte, debiste haberte la llevado contigo y no abandonarla por tantísimos años. No me lo repita más. Ahora comprendo que fue un idiota. No supe valorar a mi mujer. Dios, mi hijo, que descanses. Me duele haber sufrido a su hijo, ¿verdad? ¿Cómo no va a dolerme, don Tomasito? Una como madre que quiere lo mejor para ellos. Y ahora que mi Paco perdió a Mimi, también perdió el brillo de sus ojos. Perdió su sonrisa. Hago un esfuerzo y no vayas a perder la sonrisa. Porque usted es un destello para este pobre viejo. Ay, don Tomás. Caray, ojalá yo lo hubiera conocido años atrás. Ay, el parto fue tan difícil que por un momento me asusté y pensé que la Vanessa se nociva. Ay, no, Mimi, ni lo digas. A pesar de su carácter tan difícil, a pesar de su maldad, aunque me cueste admitirlo, la sigo queriendo como una hija. Pues es que tú eres muy buena. ¿Cómo sigue la paciente? Duerme, doctor Campos. ¿Cuál es su estado? Aunque usted sabe que el parto fue laborioso, sus signos vitales se han estabilizado. Bueno, ¿y la niña cómo se encuentra? Usted sabe que fue un parto prematuro. Deberá de permanecer algún tiempo en incubadora. No, no, qué nervios, qué nervios tengo. Ya, ya no puedo más. Yo tengo que saber qué está pasando con mi hija. Yo te acompaño, Sandra, vamos. Ay, calma, calma. Mamá, ya vengo con noticias. ¿Ya tienes noticias? ¿Cómo está? ¿Sabe algo? ¿Qué pasó? La mamá. ¡Habla, habla, habla! Híjole, ¿pero cómo quieren que hable si no me dejan? Bueno, ya, dinosaurio. Bueno, ya. La Vanessa dio a luz. ¿Ah, sí? Y tuvo una niña. Soy papá de una hermosa niña. Pero, pero, espérenme. Por ser prematura, va a estar un tiempo bajo cuidados especiales y en un incubador. ¿Y los médicos qué dicen? No, no hay complicaciones. Todo está bien. Ella está, está bien. Y la acaban de pasar a recuperación. Bendito sea Dios. Ay, gracias a Dios. Gracias. Yo lo sabía. Ay. Ven. Por favor, yo quiero que me dejen entrar. Por favor, quiero estar con mi hija. Diles, diles que me dejen entrar, por favor. Bueno, bueno, permítanme. Voy a ver, ¿eh? Ahorita le aviso. Sí, avísale. Jovenazo, muchísimas felicidades. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya nació? Sí. Sí, mi niña. Ya nació. Se murió, ¿verdad? No, ni lo pienses. Es una niña hermosa. Claro, está un poquito débil porque es prematura. Pero cuando puedas levantarte, te llevaré a la sala de cuna para que la veas. ¿Y quién te dijo, Marisol, que yo quiero ver a esa niña? Esa. Es tu hija. Sí. Eres una hija no deseada. Tampoco deseada como lo fui yo al nacer. Olvida el pasado. Deja el resentimiento. Sandra, por circunstancias ajenas a su voluntad, se vio obligada a deshacerse de ti. Pero tú no. Tú no puedes. Ni vas a repetir sus errores. Tienes que ser para tu hija la mejor madre. Yo no la quiero, Marisol. No me interesa criar a ninguna hija. Te la regaló. Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas el tiempo. Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso. Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos. Por amar te robaría una estrella y te la regalaría.